En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Como siempre damos gracias a Dios por este nuevo día y empezamos la Eucaristía rezando los laudes del martes que están en la página 18. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más clares, las grandes aguas separas, pones un límite al hielo, tú que das causa al riachuelo y alzas la nube a la altura, tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura. Danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazle en la fe luminoso, alegre en la austeridad y hágale tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros, ¿vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena, con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Aleluya. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes. Que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Y volvéis a Él de todo corazón, y con toda el alma, siendo sinceros con Él. Él volverá a vosotros, y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertidos pecadores, orad rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alábenle a sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Señor y Padre de misericordia, y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna, como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente, y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, Hazarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzó la voz en medio del fuego y dijo, Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso. Ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le pregunto, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, El Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, Perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Pero él se negó y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces, el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Perdonar hasta setenta veces siete, nos pide Jesús. Si hacemos cuentas, cuatrocientos noventa veces. Y por lo tanto podemos un poco ponernos en una reflexión más de práctica. Si me presentaran a ese hermano que ya he perdonado algunas veces, ¿soy capaz de perdonarle cuatrocientos noventa veces? ¿Más? ¿A pesar de que me siga quizá ofendiendo, me siga maltratando? ¿Soy capaz de hacer eso? ¿De perdonarle cuatrocientos noventa veces a una sola persona? Podríamos decir, uff, que difícil, que difícil. Pero, si este mismo número cuatrocientos noventa veces, lo ponemos ahora en manos de Dios, ¿aún nos quedaría todavía oportunidades de perdón hacia nosotros? ¿Quién sabe? Yo creo que ya los cuatrocientos noventa veces lo hemos agotado desde pequeños. Menos mal que Jesús no se refiere a este número, cuatrocientos noventa, sino a siempre, perdonar siempre. Y esto es lo que hace con cada uno de nosotros. Seguramente a estas alturas ya se llevarán algunos más de mil confesiones. Y cada una con su paquete de pecados. Y Dios está ahí perdonando porque es misericordia. Y lo hace sin reclamarte, lo hace sin reprocharte. Te perdona, te acoge. ¿Por qué? ¿Por qué tanta paciencia de Dios hacia ti? ¿Por qué tanto perdón de Dios? Porque te ama. No hay otra explicación. ¿Por qué te ama? Porque nunca te etiqueta como una miseria humana. Como el perdedor de perdedores. Como una persona sin solución. Todo lo contrario. Él en su infinito amor ve que eres una criatura hecha imagen y semejanza de Él. Y que por lo tanto, a pesar de que como creación has sido trastocado, trastocada por el pecado, ve en ti una luz de esperanza. Ve en ti una persona que tiene esa posibilidad de cambiar. De volver al redil. De volver nuevamente su mirada a Dios. Y aquí es donde toca también, también voltear nuestra mirada. Cuando te toca a ti perdonar a esa persona que muchas veces te pone a prueba la paciencia. ¿Qué es lo que ves? ¿O cómo ves a esa persona? Como una persona sin solución. Como una persona que nunca cambiará. Como una persona que quizá abusa de tu perdón. Esa no es la mirada de Dios. Por lo tanto, debemos de aprender también a mirar con ojos de amor. A mirar como nuestro Padre nos mira a cada uno de nosotros. Aprender a esa otra persona a ver como también como un hijo de Dios. Y que por lo tanto, cuando perdonas, cuando te reconcilias, aparte de tener la paz en tu corazón, porque te libres de ese peso, del rencor, del enfado, incluso muchas veces de esa sed de venganza, das una alegría a tu Padre del Cielo. Tienes en cuenta esto. Porque esto es lo que este Dios, que es misericordia, que te ama, hace contigo. Y si tú eres también, y te consideras su hijo, y te consideras la persona que está dispuesto también a amar como Él te ama, debes de practicarlo. Deja de mirar solo la miseria de aquella persona que quizás se ha equivocado. Y aprende a ver con los ojos de Dios. Aprende a ser misericordioso como tu Padre es misericordioso. A ver también una luz de esperanza en la persona. Que no te gane ese prejuicio de decir, no va a cambiar nunca. Tú confías en Dios. Crees que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, aparte de perdonar a esa persona, tienes que predicar con el ejemplo y pedir por la conversión de esa persona. ¿Por qué? Porque tú confías que para Dios no hay nada imposible. Y por lo tanto, yo perdono a esta persona y redoblo mi oración para que realmente se convierta. No me cuedo solamente con el prejuicio de pensar, es que no va a cambiar nunca. Es que no tiene solución. Al final, todo esto, si no perdonas, no solamente no imitas a Dios, sino que vives con un corazón de rencor, con un corazón con sed de venganza y por lo tanto, no hay paz en ti. Volvamos nuestra mirada nuevamente a la misericordia de Dios, pero no sólo para acogerla, sino para aprender de ella, para valorar cada perdón de Dios, sentirnos realmente afortunados. Cada vez que Dios perdona tus pecados, siéntete que afortunado, que afortunada soy. Es que no me lo merezco. Porque me equivoco constantemente. Incluso soy consciente de que de esto que me confieso ahora es de la que me he confesado prácticamente toda mi vida. Mas sin embargo, Dios me ama. Y no se trata aquí de buscar comparaciones para calmar la conciencia, porque en muchas ocasiones pasa eso. Ya es que mis pecados no tienen nada de comparación con los pecados de la otra persona. Al final, es una ofensa igualmente al prójimo y a Dios. Y si lo cuentas, quizá al final te encuentras de que tantos pecadillos, como muchas veces dice, se hace un pecado mayor. Valora la misericordia de Dios. Sé consciente de aquellas palabras que dice siempre en la oración del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también yo perdono a mis hermanos. Eso tiene que, de una manera, calar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es la medida que nosotros queremos para nosotros. Y Dios lo hace con nosotros. Dios nunca nos etiqueta de personas que no tienen solución. No hagamos nosotros lo que no hace Dios. Amemos como Él ama. Demos el perdón como lo hace con nosotros. Ahora, dicho esto, todos sabemos que cuando se perdona tantas ocasiones, empezando por cumplir la penitencia que se da en el sacramento de la reconciliación, muchas veces también se tiene que pagar una penitencia consecuencia de ese pecado. Si te has equivocado en tu trabajo, has actuado de forma irresponsable, sabes que tienes que pagar quizá una regañina si es que no te despiden. Si te has equivocado, has fallado, por ejemplo, en la fidelidad a tu esposa, a tu esposo, sabes que tienes que trabajar muy duro para ganarte la confianza, para volver a crecer el amor. Si te has equivocado porque has mentido y te han descubierto, tienes que pagar una consecuencia. De manera que esto nos debe hacer conscientes. Perdonar no significa que seas un tonto. Primeramente diríamos que entonces Dios es tonto. Y no es para nada. Es un acto de amor que te identifica con este Padre que es misericordioso. Pero perdonar es también muchas veces implica pagar una penitencia, implica recibir una justicia también. Y mucho más si es, por ejemplo, no solo es pecado sino es un delito. Hay que enfrentarse también a la justicia terrenal. Pero eso ya es otro punto. A nosotros nos corresponde perdonar para no guardar rencor en nuestro corazón. Renunciar al orgullo y decir yo tengo una posibilidad de reconciliación. a renunciar a la sed de venganza que muchas veces hay en el corazón. ¿Para qué? Para volver a construir en la unidad, en la fraternidad de hermanos. Así que pidamos el día de hoy a este Dios que es misericordioso con nosotros que también nos ayuda a ser consecuentes. Que así como nosotros siempre recurrimos a su perdón, que así como nosotros siempre vamos en busca de esa reconciliación con Dios, de estar nuevamente en gracia. Así también nosotros lo prediquemos a nuestros hermanos. Así también nosotros lo demos y lo hagamos sin condiciones. Lo hagamos porque deseamos amar como Dios lo hace con nosotros y también porque queremos tener paz, paz en nuestra vida. No queremos ser presos del enfado, del orgullo y mucho menos de la venganza. Que el Señor nos ayude a predicar siempre el perdón como Él lo hace con nosotros. que así sea. Presentamos nuestras plegarias a Dios. Pedimos por la unidad de la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, roguemos al Señor. Pedimos por las familias para que a pesar de las dificultades, adversidades que tengan que enfrentar no pierdan la esperanza en Cristo y luchen siempre en unidad. Roguemos al Señor. pedimos por los cristianos perseguidos, los niños, los migrantes, roguemos al Señor. Por los enfermos, por todas aquellas personas que nos han pedido oraciones y por cada uno de nosotros para que así como Dios es misericordioso con nosotros, así también nosotros lo seamos con nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por la celebración de este sacrificio concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas nos esforcemos en perdonar la de nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Amén. 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 Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios por eso con los ángeles y arcángeles tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y si lleno su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros dados fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor una palabra tuya bastará para sanar la cena del Señor 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 acuérdate Señor de tu misericordia de lo que has prometido a nuestros padres bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos acuérdate de tu misericordia Señor de lo que has prometido a nuestros padres oremos alimentados ya en la tierra con el pan del cielo prenda de eterna salvación te suplicamos Señor que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz Dios te salve Reina y Madre de Misericordia vida, dulzura y esperanza Dios te salve a ti llamamos los tardados hijos de Dios a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señor y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos Dios te salve miami gracias Gracias.